y la intendencia, señor Juan Esquiaretti, que es precandidato a presidente de la nación. Juan, un gusto saludarlo. Acá Paulo Vilaute, Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Bien, nosotros muy bien. Me imagino que usted chocho de la vida con todo lo último que pasó en su provincia. Sí, la verdad que muy contento porque los cordobeses ratificaron nuestro modelo de gestión, que es de trabajo en equipo, de gestionar los problemas de la gente, y de estar al lado de la gente, de no pelearnos con nadie, de no entrar en la grieta, de no entrar en la rosca política, sino hacer cosas para que mejore la vida de la gente. Y esto fue apoyado una vez más por los cordobeses, en el orden provincial, después de 24 años nos certificaron la confianza, y también en el orden municipal, después de cuatro años nos volvieron a certificar la confianza. Y creo que es la certificación de esta manera de actuar que tenemos, que es el modelo de gestión en Córdoba, que respeto a las instituciones, respeto a los fallos de la justicia, nunca intentar hacerle juicio político al superior tribunal de justicia, nunca intentar manejar el Consejo de la Magistratura, que en Córdoba lo maneja el Poder Judicial, el sector académico, no cambiar el orden de mérito de quienes rinden para la carrera judicial, por ley el gobernador no puede cambiar ese orden de mérito, y por otro lado respetar la libertad de prensa. Nosotros jamás se nos ocurriría tener un medio adicto luego de tantos años si respetamos la libertad de prensa, no espiamos a nadie, no perseguimos a nadie, fomentamos la pluralidad de pensamientos, y nuestro objetivo es que haya producción y trabajo. Queremos que prime la cultura del trabajo y no la cultura del subsidio. Por eso también trabajamos junto a todos los sectores productivos, junto al campo al cual defendemos con un incidente, junto a la industria, junto al turismo, junto a la economía del conocimiento, junto al comercio, a los servicios, y en todo tenemos incentivos para que den más empleo, ¿no? Nosotros a las pequeñas y medianas empresas comerciales les rebajamos impuestos si toman trabajadores nuevos, a las industrias del conocimiento, pagamos parte de los salarios cuando toman trabajadores nuevos, ¿no? Y tenemos los programas de empleo para que puedan hacer práctica los jóvenes, y también las mujeres y hombres adultos, donde pagamos una parte del Estado, otra parte de los empresarios, para que pueda trabajar nuestra gente. Esta es nuestra manera de trabajar, además de hacer las grandes obras de infraestructura, tenemos en marcha el mayor plan de obras públicas de la historia de Córdoba, de 8.100 millones de dólares, 8.100 millones de dólares en estos últimos 7 años, que nos permitieron desde hacer los gasodutos troncales para que llegue el gran 98% de la población, son 3.080 kilómetros de gasodutos que hicimos en un año y medio, y ahora pasamos con eso de 9 parques industriales a 54, 3 años. Sí, la provincia tuvo un cambio rotundo, además pudieron hacer equilibrio en este país agrietado, donde es K-Anti-K, y ustedes hicieron algo diferente. Le pregunto, en su provincia, ¿el macrismo perdió fuerza? ¿No es lo que era antes, en la última elección? ¿O se mantiene esto vigente de cara a lo que viene? Lo que se mantiene vigente es que la provincia no quiere a los K, porque los K agredieron a Córdoba. Tanto es así que en las últimas elecciones, nosotros sacamos en la provincial más votos que cambiemos y que los K juntos. Los K salieron sextos en la elección al gobernador, sacaron 2%. Y en la elección al intendente, que también volvimos a sacar más votos que cambiemos y que los K juntos, los K salieron séptimos y sacaron menos de medio punto de voto, del 0,49%. Nada, nada, nada. Nada, nada, esta es la realidad de Córdoba. Y veremos ahora en la elección, en las PASO, y luego en la elección de octubre, cuánto es lo que obtiene cambiemos. Nosotros aspiramos a que la gente nos apoye, apoye mi candidatura a presidente en Córdoba y también tiene intención de voto Milay, ¿no? Pero yo aspiro que los cordobeses... Lo acompañen a usted. Ah, pero Milay en su provincia está midiendo. Está midiendo, sí. Está midiendo Milay. Medía más hace dos semanas, tres, pero bajó, pero mire, tiene una intención de voto razonable para los niveles, que están todos los candidatos, ¿no? Porque no hay nadie que nos pueda decir se disparó y este puede llegar a ser el futuro presidente virando las encuestas nacionales de esto, ¿no? Gobernador, buen día. Del discurso que dio Yarrllora, que usted sabe que acá repercutió mucho en Buenos Aires, enojándose por los pituquitos de Recoleta, pero apuntando sobre todo a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, en las últimas horas salió Toto Caputo, Luis Caputo, que fue un funcionario clave en el gobierno de Mauricio Macri y lo cuestionó. Dijo, la política está plagada de boludos como este, que llegan ahí, por Yarrllora, ¿no? Que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar. Yo nunca comento las declaraciones de los políticos, porque los políticos viven declarando una cosa, el otro día declaran otra. Lo que sí aclaró Martín Yarrllora, que no quiso ofender a nadie, no se refería a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, se refería a los dirigentes que puede tener, cada de los que dirigen el gobierno nacional, porque lo que hay es una realidad. Quienes dirigen el gobierno nacional siempre privilegia lo que sucede en el AMBA. La luz es más barata en el AMBA, en el AMBA quedan todos los subsidios de transporte, nosotros pagamos en el interior el boleto más caro, la empresa de agua y saneamiento es subsidiada por el Estado Nacional, por todos los argentinos, lo mismo que los de la luz, ¿no? Y nosotros tenemos que pagar por el bolsillo, lo que es el agua y el saneamiento, la naste más barata, o sea, siempre hay beneficios a favor del AMBA y en detrimento del interior del país. Y nosotros lo que queremos es que haya un país federal que las cosas se repartan equitativamente. Y me parece que esa es una tarea pendiente que va a tener que hacer el próximo gobierno nacional. Pero esto no significa que la responsabilidad de esta situación y de esta injusticia la pena los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con esto. Esta responsabilidad es de quienes conducen el Estado Nacional, que se paran siempre y miran el país desde el AMBA y no lo miran desde el interior productivo, ¿no? Ahora, Macri en los últimos días hizo un spot de campaña con De Loredo y Macri se dice cordobés. Macri cree todavía que tiene poder en la provincia porque en la elección que lo coronó presidente le fue muy bien, porque es como que se apropió de Córdoba, ¿no? Como que los cordobeses lo querían a Macri. ¿Esto se fue perdiendo? Mira, los dos candidatos que él apoyó perdieron, perdieron con nosotros. Nosotros le ganamos a Cambiemos, le ganamos a Luis Juez, que había apoyado a Macri, y le ganamos también a Rodrigo de Loredo, que también tuvo un fuerte apoyo a Macri. Esta es la realidad. ¿Cómo se imagina, gobernador, después del 22 de octubre, con el resultado de la elección? Digo, porque la primaria, ustedes no tienen una interna, entonces, digo, pasa la primaria, llegan al 22 de octubre, y después del 22 de octubre, ¿cómo se imagina políticamente? Nosotros, como listas, digamos, como hacemos por nuestro país, expresamos el trabajo y la producción, expresamos lo que se levanta todos los días para ir a ganarse el pan para ellos y para su familia, expresamos el interior productivo, expresamos el rechazo a la maldita dieta que tanto daño nos vienen haciendo, dieta que inventaron los quineristas en Oceania, en la cual entró Macri también, y por eso fracasaron los gobiernos desde hace 12 años, de los cuales tuvo más tiempo el quinerismo, sin duda, y hoy el ingreso medio por habitante en Argentina es inferior al del año 2012. O sea, los dos gobiernos fracasaron porque los dos cultivaron la maldita grieta. Nosotros queremos que se acabe la grieta, queremos que haya un país normal, y creemos también que para conseguir esto hace falta un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional que se verá si es posible hacerlo después del 22 de octubre. Hasta allí vamos compitiendo, cada uno somos candidatos a presidente, a vicepresidente, y después de allí nos centraremos con quienes estén de acuerdo con este concepto nuestro que yo acabo de escribir, para ver si es factible hacer un gobierno de unidad nacional. Porque es tan grave la crisis de Argentina que se necesita que haya acuerdos que le den sustento al nuevo gobierno. Yo siempre comento que después del estallido de la convertibilidad, se acuerda esa semana que hubo no sé cuántos presidentes, se consiguió realmente encaminar a Argentina cuando hubo un acuerdo con Cinto Alde, porque eso le dio sustento al gobierno del doctor Alde y permitió superar la crisis. Bueno, ahora estamos en una situación parecida y precisamos eso. ¿La afinidad política podría continuar con Horacio Rodríguez Larreta en el caso de que pase la primaria a Larreta y después ir a un evento de balotaje? Veremos quiénes están de acuerdo con este planteo. Pase, yo no puedo opinar quién va a pasar o no. Las primarias, ¿no es cierto? Es la fuerza que tiene el militar. Pero con quienes estén de acuerdo con este planteo, nosotros tenemos toda la voluntad de hablar. Y hoy la afinidad... Hablaremos después del 22. Claro. Hasta el 22 de octubre. Compiten todos. Vamos todos a tentar ganar el conflicto. Exacto. Compitimos todos y aspiramos a que el pueblo argentino nos apoye y pueda estar en la segunda vuelta. Por eso digo...